El film Mosul, que está basado en el artículo La desesperada batalla para destruir ISIS, escrito por Luke Mogelson y publicado por la revista The New Yorker. Dirigido y escrito por Matthew Michael Carnahan, este thriller hablado en árabe nos lleva a Irak, a finales de la primavera del 2017, cuando los guerreros del Estado Islámico comenzaron a dejar la ciudad de Mosul luego de haberla tomado en el 2014. El soldado iraquí Kawa es rescatado por el grupo élite Suad Níneve y rápidamente es reclutado por este escuadrón clandestino bajo órdenes del comandante Hasem. La unidad tiene como objetivo acabar con una base enemiga y restaurar el orden en el territorio. Esta es una extraordinaria historia de heroísmo basada en hechos de la vida real. Hace unos días, tuve la oportunidad de hablar con el realizador y su estrella principal, Aaron Bessa, quien interpreta a Kawa. Hola y gracias por darme este tiempo para hablar de la película. Comienzo con Matthew. Luego de leer el artículo y ver su riqueza, quiero saber qué elementos fueron clave de esta pieza para construir tu film. Bueno, voy a empezar macro y voy desglosando. Lo primero que me ha permitido y me ha llevado a continuar fue lo similar que se sentían estos hombres, al menos lo que querían para sus ciudades y sus familias y sus propias vidas. Lo universal que se sentía y lo similar que es con lo que yo quiero en mi hogar y mi familia. Y solo pensaba, Dios mío, espero que si me encuentro en esta misma situación, oro porque nunca me pase, pero si sucede que pueda actuar con la valentía y la determinación con la que actuaban estos hombres en cada momento. Ese fue el primer elemento que me atrapó. La idea de que estos hombres tenían esa vida y fueron obligados a vivir esa vida para poder volver con las personas más importantes para ellos. El segundo elemento fue que si iba a hacer esta película, tenía que ser lo más cercano posible a su idioma. Y debíamos tener actores de esa parte del mundo. Que hubiesen tal vez experimentado versiones de esto en sus propias vidas. Había que ejecutar la acción, por decirlo así. La guerra tenía que verse muy auténtica y lo menos Hollywood posible. Porque en esa crudeza no puedes retirar tu mirada. Como cuando leías el artículo, no podías dejar de leer la siguiente frase. Así quería que se sintiera la película. Así que espero que eso responda a tu pregunta, que esos fueron los elementos que tuve en cuenta. Totalmente. En realidad entiendo perfectamente lo que dices. También debo decir que tu actuación me conmovió mucho, Adam, pues... Gracias. Y realmente me afectaron los contrastes. La crueldad de la guerra y la humanidad de estos soldados y cómo se cuidan uno al otro y cómo protegen a sus familias y cómo les duele lo que le ha pasado a su ciudad, a su comunidad. Es muy humano y simultáneamente sentí dolor por la ciudad, por la comunidad y también por los actores, porque esto tuvo que afectarte mucho en algún nivel, ¿verdad? Háblame de esa parte. Sí me afectó, bueno, la historia de Kawa. Cuando hablé con Matthew y empezamos a trabajar en el rol, entre más me metía en el papel, más me daba cuenta de lo que le pasó para poder ser lo más real posible. Empecé a mirar los vínculos que teníamos en común. Él y yo, en mi cuarto, recuerdo que tenía una hoja de papel donde decía si él hace esto, esta es la emoción que él siente, frustración o esto otro, mientras que en mi vida es esto. Y empecé a crear una tabla donde estábamos él y yo con todas las emociones y trataba de encontrar los caminos entre los dos e identificar las emociones. Y recuerdo una escena, hay varias, donde llego a un punto y me doy cuenta, mientras lo hacía, lo que él sentía. E incluso a mí me movió tantas cosas por dentro que ni lo quiero pensar. Y salió en el set y esa es la única puerta que abriría para que sucediera, por esta película y por alguien como Matthew, ¿sabes? Por eso hago lo que hago, por una película como esta, por personajes e historias como esta. Creo que es útil abrir puertas como esta, pero sí, él es una persona muy dulce, es una persona dulce con una vida difícil. Y bueno, así es la vida. Pero lo aprecio. Cuando salí de mi tráiler el último día y me quité la ropa, bueno, fue... me despedí de él. Es que pasé tres meses con él y aunque me fui a casa después de eso, aún lo pienso. Recuerdo que el último día me puse la prenda blanca, la puse ahí y los zapatos. Los usé por 42 días. Claro, lo recuerdo. Y pienso en él porque probablemente está allá. Y todos son como él allá, aún vive. Y solo espero que desde el fondo de mi corazón que las personas que han vivido historias así en todo el mundo, donde sea, en Estados Unidos, Colombia, en el Medio Oriente, las personas que luchan por su libertad, que se identifiquen, y el Medio Oriente en la actualidad, que se identifiquen con este personaje. Y espero que vean el mensaje universal que hay. A los dos, muchas gracias. Esta es una experiencia profunda y es un film en el que, como describieron en esta charla, ustedes lo dieron todo. Gracias, Alfonso. Significa mucho. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, cuídense. Gracias, tú también. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.